Esta charla se está ofreciendo como parte de las actividades de la Semana del Celebramiento. La Semana del Celebramiento es una celebración internacional que se festeja cada mazo en la tercera semana. Si alguno está interesado en estas actividades, normalmente las propongo nosotros en discusión y podemos participar, incluso podemos participar de manera chinga en algún momento que nos interesa a ustedes que participan en la reunión. La idea es que cuando estamos a ser participando, cómo ha evolucionado, cómo está conformado y cuáles son los mitos o leyendas que se han dado alrededor de él. Entonces es un momento en el que ustedes pueden preguntar todo aquello que hubieran querido preguntar a sus padres y nunca se atrevieron a hacerlo. Es un experto que se iba a platicar con ustedes al respecto de esto. Es una charla interactiva de los dos. Si tienen preguntas, levanten la mano y vamos a hacer una interacción. Entonces, los dejo con el doctor Carlos Martínez Canabal y nos va a platicar de qué pasa con las nuevas neuronas de nuestro ser humano. Bueno, buenos días. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Bueno, buenos días. Bueno, buenos días. Bueno, buenos días. Bueno, buenos días. iséptico consiste en observar y observar y observar y observar y a veces las cosas más interesantes se encuentran un poco por azar y un poco por llegar y estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado y observar las cosas adecuadas. Y entonces, pero podemos empezar por el principio. Y el principio es que, no sé a ustedes, pero a mí cuando yo iba en la preparatoria y en la secundaria, y cuando iba en la primaria hace muchísimos años, me decían algunas cosas muy interesantes. Y lo que me decían era que las neuronas con las que nacemos son las neuronas que vamos a tener toda la vida, las neuronas que se crean, las neuronas que nacen, que proliferan durante el desarrollo embrionario, son las neuronas que vamos a tener para siempre y que esas neuronas cuando las perdemos, se pierden para siempre, inexorablemente, y no se pueden jamás reemplazar. Este mito, o esta teoría, en realidad proviene de una idea que propone el doctor Santiago Ramón y Cajal desde principios del siglo XX. Y él, en realidad, nunca lo dice de manera textual. Él simplemente dice que en el cerebro adulto nunca vio las características morfológicas típicas de las neuronas en desarrollo que observa durante la etapa embrionaria en la médula espinal. Él, en realidad, nunca dice que no hay generación de nuevas neuronas en las etapas posnatales y adultas. Pero esta idea queda tan, tan, tan metida en el ideario de la neurociencia, de la neurología durante el siglo XX, que, pues efectivamente, es lo que se enseña y es lo que se dice siempre y por siempre en todas las escuelas, en todas las escuelas de medicina y de biología. Y es por esta razón que, cuando en los años sesentas, en las escuelas de medicina, se comienzan a hacer algunos experimentos que empiezan a generar nuevas ideas y nuevas hipótesis al respecto, a pesar de publicarse algunos experimentos en las mejores revistas de la época, como Nature o como el Journal of Comparative Neurology, y pasan completamente desapercibidos y realmente la gente no les cree. A pesar de ser experimentos absolutamente elegantes y que, a menos que hubieran estado diciendo mentiras, nadie les hubiera... Aunque, a menos que hubieran estado diciendo mentiras, son experimentos absolutamente incuestionables, porque ellos realmente lo que hicieron fue inyectar en los cerebros adultos nucleótidos añadidos con elementos radioactivos y se dieron cuenta de que meses y meses después podían detectar neuronas con trazas radioactivas. Por lo tanto, no había forma de alegar que no se estaban generando nuevas neuronas. Sin embargo, nadie les creyó. Y justamente en estos mismos años, era el auge de la Guerra Fría. Era el auge de la Guerra Fría y era el auge de las pruebas nucleares al aire libre. En los desiertos de... En los desiertos del centro de Asia, en los desiertos de Nevada, de Nuevo México, se llevaban a cabo infinidad de pruebas nucleares al aire libre. Por lo tanto, nuestra atmósfera estaba cargadísima de trazas de elementos radioactivos. Especialmente carbono-14, azufre-32 y otros. ¿Y eso qué viene al caso? Eso viene al caso porque, al mismo tiempo que estos artículos utilizaban la inyección de nucleótidos radioactivos para detectar el nacimiento de nuevas neuronas en roedores adultos, hace en el último lustro un grupo, el grupo de Spaldeling, se dedicó a estudiar cerebros de humanos que vivieron durante muchas décadas del siglo XX y que murieron hace poco. Y se dieron cuenta de que distintos grupos de neuronas tenían distintos niveles de carbono-14 y que sus niveles de carbono-14 obedecían perfectamente a los distintos niveles que se habían detectado durante todo el siglo XX en la atmósfera. Lo cual quería decir que, a lo largo del siglo XX, estos grupos de humanos habían estado generando neuronas. Por lo tanto, no es una cosa de roedores y, por lo tanto, sin necesidad de estar inyectando elementos radioactivos en humanos, habían realizado exactamente el mismo experimento con humanos. Por lo tanto, la generación de nuevas neuronas en humanos es un hecho comprobado también durante toda la vida. Bueno, actualmente existe cierto debate sobre qué partes del cerebro existen nuevas neuronas. Solamente se tiene certeza absoluta de dos zonas. Una zona es el vulvo olfatorio. El vulvo olfatorio... En el vulvo olfatorio son neuronas que nacen en los ventrículos laterales y migran lentamente y se terminan estableciendo en el vulvo olfatorio donde tienen, pues, funciones relacionadas con la memoria olfativa, relacionadas con la detección, aparentemente, de feromonas, relacionadas con la reproducción y otras cosas. Y la otra es en el hipocampo. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero aquí están en verde, marcados con un marcador fluorescente, un gran grupo de nuevas neuronas que están naciendo en el área que llamamos giro dentado del hipocampo. Y el giro dentado del hipocampo es una zona que se asocia a un sinnúmero de funciones asociadas con la memoria, con la captación de memoria, con la adquisición de memoria y con el almacenamiento de memoria. Y es... dígame. ¿Todos los tipos de neuronas se reproducen? ¿O solamente es un tipo de articulación? Bueno, lo que les he de decir a continuación es que en el caso de... en los dos casos, que se conocen muy bien, solamente se reproduce un tipo de neurona por área. En el caso de... tanto en el vulvo olfatorio como en el hipocampo son zonas donde hay muchos tipos de neuronas y en el caso del vulvo olfatorio solamente las neuronas que producen dopamina y se dicen neuronas granulares dopaminérgicas son las que se están reproduciendo y en el caso del hipocampo son las neuronas granulares glutamateria. Las que están reproduciéndose. Y bueno, en el hipocampo tenemos neuronas piramideas glutamatérgicas, tenemos un sinnúmero de neuronas gabérgicas que no se reproducen. Bueno, entonces aquí es donde... donde comienzan a aparecer las grandes preguntas porque para la década... fue hasta la década de los noventas es que estos experimentos de los años sesentas comenzaron realmente a ser reconocidos y realmente a ser entendidos y realmente a formar parte de... pues de los currículums y de la enseñanza, de las universidades, etcétera, y donde realmente comenzaron a darse seguimiento a los experimentos. Imagínense, 30 años tuvieron que pasar para que estos experimentos comenzaran a tomarse en cuenta y se comenzaron realmente a hacer las preguntas básicas. ¿Cuál puede ser la función de que haya grupos de neuronas que están volviendo a aparecer, que están reproduciéndose, que están apareciendo en etapas posnatales y adultas? Dadas las características de las áreas en las que están apareciendo, específicamente en el hipocampo, Estas son algunas de las preguntas evidentes que nos surgen. ¿Ayudarán a pensar mejor? ¿Aprender mejor? ¿Recordar mejor? ¿Nuevos colores? ¿Sueños más intensos? No lo sé. La gente se empezó a centrar en ideas de que las nuevas neuronas podrán ayudar a un mejor aprendizaje o a mejorar la memoria. Simplemente porque en el hipocampo nos estamos centrando en un área donde se sabe que es crítica para la memoria. Y bueno, ¿y por qué creemos que el hipocampo, por qué sabemos que el hipocampo es un área crítica para la memoria? ¿Ustedes lo saben? Bueno, les puedo contar una historia rápida, si me lo permiten. En realidad, en realidad no se sabía hasta los años cincuentas o sesentas casi nada de cómo se adquiría y almacenaba la memoria en el cerebro. Y no fue sino hasta que se tuvo un caso clínico muy conocido que es el de un paciente que se conoció como H.M. Que se entendió la función del hipocampo en la generación de recuerdos y su almacenamiento. ¿Y por qué fue tan importante este paciente? Bueno, H.M. fue un paciente que tenía un caso de epilepsia muy severo en lo que se llaman los lóbulos temporales mediales del cerebro. O sea, aquí. Él sufría muchas convulsiones diarias y los doctores, los neurólogos decidieron que la única forma de controlar esa epilepsia sería la remoción completa en ambos lados de los lóbulos temporales mediales. Una decisión muy radical y en ese momento se consideró que era lo único que se podía hacer. Y así se hizo. se le removió toda esta parte. Parte del cerebro en la que en el humano se encuentra el hipocampo. Y la operación fue un éxito. Salió bien, no tuvo ninguna secuela secundaria. Incluso se dice que su inteligencia salió intacta. el único problema fue que a partir del día de la operación el paciente H&M fue incapaz de generar nuevas memorias. Nunca más volvió a generar un nuevo recuerdo y todos los días de su vida fueron para él el día anterior al día que lo iban a operar. vivió 50 años más. Todos los días fueron el día que lo iban a operar fue el día anterior al día que lo iban a operar y cada vez que se enteró de que su madre había muerto cada vez que se enteró de que su padre iba muerto o sus hermanos lloró como si se hubiera enterado por primera vez. sin embargo otros tipos de memoria como la memoria de saber dibujar por supuesto saber vestirse saber ir al baño todas esas cosas las sabía realizar perfectamente. Solamente los recuerdos autobiográficos fueron los que no pudo generar de nuevo. Es así como se supo que el hipocampo era la zona del cerebro donde esas memorias se generan y se almacenan al menos de forma temporal. Entonces el hipocampo está aquí en el óvulo temporal medial en el humano se llama hipocampo porque los anatomistas que lo describieron les pareció que se parecía demasiado al caballo de mar y en los roedores tenemos una estructura completamente homóloga y en esta parte del hipocampo que se llama el giro dentado es donde están apareciendo una cantidad muy grande de neuronas nuevas. ¿Y cuándo aparecen? Aparecen desde la etapa embrionaria hasta los últimos días de vida. Sin embargo en la etapa embrionaria es cuando más aparecen y los últimos días de vida aparecen muy pocas pero se sabe que siempre toda la vida están apareciendo. y es muy interesante porque aquí lo que tenemos es una serie de células madre se llaman células madre tipo neural que están generando divisiones asimétricas entonces algunas células madre pertenecen y otras células comienzan una diferenciación hacia neuronas comienzan a generar sus dendritas comienzan a generar sus axones estos axones se generan con otras áreas del hipocampo y específicamente se conectan reciben sus propias conexiones se integran a los circuitos y entonces pues ya están listas para para formar parte de ese gran circuito que es el hipocampo y que está generando nuevos recuerdos constantemente y algo muy interesante de esta generación de nuevas neuronas es que se sabe muy bien en modelos animales y se empiezan a conocer datos muy interesantes de que también en humanos sucede que se puede regular ¿cómo es que se puede regular? que con lo que nosotros hacemos o con lo que los animales hacen se puede hacer que se generen más y más neuronas o que su proliferación disminuya por ejemplo se sabe que el ejercicio aeróbico incrementa la generación de nuevas neuronas también el enriquecimiento ambiental y por ejemplo los antidepresivos perdón pues yo creo que también yo me lo merezco sígame ¿se veía que hay una diferencia individual para la producción de neuronas y es que no le oigo perdón ¿se veía que hay una diferencia en individuos en la producción de neuronas pues unos organismos van a producir más neuronas que otros en función a su actividad sí ¿se ha visto que por ejemplo actividades que sean digamos neurodegenerativas implican también mayor o mayor productor de neuronas en respuesta digamos a un aspecto nocivo ¿a un aspecto nocivo? por ejemplo una actividad que sea neurodegenerativa va a indicar que un organismo produzca más neuronas en respuesta a esa a ese detrimento o tu pregunta es muy interesante y muy polémica por ejemplo el uso de drogas bueno de drogas este ilícitas el uso de alcohol el uso de cocaína el uso de heroína disminuye en la generación de nuevas neuronas el uso de pero por ejemplo durante el en el mal de alzheimer existe una polémica porque en algunos casos se ha observado un incremento y en otros casos se ha observado disminución entonces pero por ejemplo también se ha observado que en el uso moderado de alcohol hay un incremento en el uso excesivo hay una disminución entonces puede ser cierto lo que dicen de que un vaso del vino al día es muy bueno pero bueno por supuesto el alcoholismo como como adicción patológica pues es muy malo y y bueno si la cocaína se reporta una disminución pero por ejemplo no he visto reportes sobre el uso terapéutico de ritalin probablemente en ese caso no sé a lo mejor ahí si hay un incremento no lo sé porque finalmente aunque son neurotransmisores diferentes de la cocaína y el Prozac pues tienen un mecanismo molecular muy similar ¿hay algún por ejemplo o algún número de estimado ya de las células las células que se reproducen y un estimado? si se sabe que a lo largo de la vida alrededor del 10% de todo el giro dentado son neuronas generadas en la etapa adulta es decir en el caso del ratón serían por ejemplo 60 mil y bueno 60 mil a lo mejor es un número no tan exagerado pero si consideras que cada una de estas neuronas está recibiendo alrededor de 11 mil o 15 mil contactos sinápticos y está generando alrededor de 20 pues entonces ya ya es una alteración de los circuitos bastante significativa ¿sí me explico? ¿sí me explico? ¿por ejemplo este se tiene también un estimado del tiempo en la etapa de la edad adulta que el autor de la edad incluiría en una mayor producción? sí a más edad menos producción a menos edad mucho más producción de esto voy a hablar un poco más al rato si nos da tiempo pero la diferencia puede ser hasta 10 veces más en la edad infantil respecto a la edad adulta promedio y respecto a la vejez y la edad adulta promedio la diferencia puede ser de 2 a 3 veces más pero pero ahí lo que es muy interesante es que con estos métodos de incremento de la proliferación pues puede eso puede cambiar y efectivamente hemos visto que sí cambia al menos en modelos en modelos animales y hay indicios en humanos de que cambia lo que pasa es que en humanos es muy difícil de observar ya con las tecnologías modernas de resonancia magnética nuclear con muchos tetlas se ha tratado de observar la zona proliferativa y si se ha visto por ejemplo que en individuos que corren mucho etcétera se ve mayor grosor en la zona proliferativa pero muchos dicen bueno ustedes están viendo más grosor en la zona proliferativa pero como pueden contar el número de neuronas pero es un indicio es un indicio entonces bueno ahí estamos hablando de las cosas que incrementan la proliferación cosas que las disminuyen pues el estrés el estrés disminuye la proliferación mucho se sabe que y por ejemplo ahí tenemos indicios muy fuertes la gente que tiene estrés postraumático en la resonancia magnética vienen con una disminución del volumen del giro dentado muy fuerte y bueno y en animales experimentales podemos ver conteos de nuevas neuronas muy bajos y bueno la radiación la radiación ha sido un método muy utilizado para disminuir los números de nuevas neuronas en animales experimentales y en en las épocas antes de los animales transgénicos pues era la mejor manera de hacerlo y la gente que trabaja por ejemplo en especies donde no hay transgénicos disponibles pues sigue siendo la mejor manera de hacerlo y ahora si la gran pregunta este aunque tenemos ciertos indicios de la existencia de neurogénesis en en invertebrados no mamíferos el hipocampo como lo conocemos actualmente en la circuitería del hipocampo como lo conocemos en los mamíferos es completamente diferente al de las aves y otros reptiles y por lo tanto tenemos que considerar que la neurogénesis actual como la conocemos pues ya tiene unos 150 millones de años de evolución al menos por lo tanto tiene que haberse conservado por una razón adaptativa por lo entonces tiene que estar ahí por algo tiene que servir para la supervivencia de alguna manera lo primero que se pensó lo que mucha gente de alguna forma ha seguido pensando es que el incremento de neurogénesis seguido de adquisición de memoria va a generar una mayor memoria en una prueba de adquisición en una prueba de retención en la época de los 90 se hicieron muchos experimentos al respecto muchos experimentos dieron positivo y muchos experimentos dieron negativo por lo tanto hubo mucha gente convencida y hubo mucha gente que no quedó convencida también se hizo lo contrario si suprimíamos neurogénesis después entrenábamos a los ratones en una prueba de memoria y probábamos su retención tiempo después teníamos que ver que la memoria fallaba y nuevamente muchos experimentos se hicieron muchos experimentos dieron resultados positivos muchos experimentos dieron resultados negativos nuevamente mucha gente quedó convencida mucha gente no quedó convencida esto nos llevó a replantearnos que probablemente si las nuevas neuronas estaban influyendo en la adquisición de la memoria de alguna manera pero quizá no de forma tan directa como inmediatamente se pensó porque incluso llegábamos a ver experimentos en los que ratones que no tenían nada de neurogénesis podían tener una adquisición perfecta y una memoria perfecta podían entrar a los laberintos y aprenderlo todo yo en lo personal llegué a tener en mis manos ratones de dos años de edad ya muy viejos y aprendían perfecto todo entonces algo estaba extraño aquí dígame si la supresión bueno el incremento podía ser poner a los ratones o a las ratas a correr un mes y con eso duplicas la cantidad de nuevas neuronas y después las pones en un aprender un laberinto y después pruebas que tanto aprendieron que tanto recuerdan la supresión con radiación focal sobre el hipocampo o con drogas que suprimen la proliferación por ejemplo las drogas que se utilizan para quimioterapia son muy eficientes en disminuir la proliferación ¿qué es lo que has dicho antes? has dicho que el estrés postraumático incide en que haya una menor diversidad de generación de biodiversos en el hipocampo pues es que en eso no se ha visto de hecho se ha visto lo contrario se ha visto que la memoria tiende a incrementar su fuerza por ejemplo tenemos el caso de la gente que con la alarma sísmica tienden a tener reacciones de memoria de miedo muy fuertes entonces bueno estos experimentos todo esto pues como que nos comenzó a llevar a un callejón sin salida entonces empezaron a plantear en los círculos académicos experimentales como que como que dos escuelas un grupo como que empezó a plantear como pruebas de memoria mucho más complicadas cosas más complejas en las que no me voy a meter ahora como decir no las nuevas neuronas a lo mejor no están participando en memorias simples sino en memorias muy complejas o a lo mejor ¿qué pasó aquí? o a lo mejor está pasando otra cosa bueno yo en realidad no me estaba les voy a decir que en el invierno de 1999 yo no estaba trabajando necesariamente en resolver este problema más bien estábamos en una época en la que considerábamos que este problema no se iba a resolver de una forma tan directa o más bien no nos interesaba resolverlo estábamos con que este problema no se iba a resolver y no sé yo en realidad lo que estaba buscando era si los ratones que corrían podían activar sus nuevas neuronas de manera diferencial a los que no corrían en realidad bueno eso es otra historia pero por eso estas fotos de esos ratones originales las las nuevas neuronas aquí están marcadas también con verde con un marcador que se llama la Xeta que no viene al caso y las neuronas activadas por una prueba de memoria están marcadas con rojo con el gen de expresión temprana ARC y bueno al final como que sobró un grupo de ratones y decidimos que en vez de entrenarlos en un laberinto entrenarlos en una prueba de conducta no era un laberinto era un reconocimiento de contexto después de correr un mes decidimos entrenarlos en el reconocimiento de contexto antes de que corrieran durante un mes era un control era un control que realmente surgió porque no sabíamos qué hacer con ese grupo de ratones entonces este reconocimiento de contexto consiste en que los ratones son colocados en un contexto y se les da un pequeño shock en las patas y entonces cuando los ratones vuelven a ser colocados en este en este contexto los ratones muestran reacciones de miedo si es que reconocen el contexto si no lo reconocen pues los ratones caminan como si nada entonces un grupo corrió y el otro grupo no corrió durante un mes y los volvimos a colocar aquí y el otro grupo pues corrió durante un mes y no sufrí y este y fueron entrenados y probados al día siguiente y lo que ocurrió fue que en este grupo la memoria se perdió en los que corrieron y en este grupo la memoria se mantuvo en los corredores se perdió y en los no corredores se mantuvo entonces una vez que pasamos por este extraño fenómeno de que más neuronas pérdida de memoria después de que nuestra primera reacción fue decir bueno esos datos están mal tírenlos y de que dijimos no o sea si seguro están mal pero y si no están mal nos vamos a perder algo muy muy interesante entonces llegamos después de muchas reuniones y todo empezamos a pensar cómo podía estar funcionando esto lo único que se nos ocurrió fue de verdad más neurogénesis menos memoria menos neurogénesis más persistencia de memoria o sea la neurogénesis realmente puede estar regulando el olvido individuo con baja neurogénesis ok individuo con alta neurogénesis ok por supuesto que el experimento que les acabo de mostrar podía tener muchas explicaciones podía ser que ratones con que estaban corriendo podían tener menos estrés o podían ser muchas cosas entonces por supuesto que había que encontrar una estrategia para mostrar que no eran datos de pura correlación sino que eran datos verdaderamente que verdaderamente probaban que más neurogénesis más proliferación estaba generando el olvido de esa prueba de memoria en particular lo que hicimos fue utilizar este animal transgénico este animal transgénico utiliza un promotor que aparece solamente en animales digo en neuronas que se están reproduciendo que es la anestina y les están este promotor de anestina está asociado con esta proteína TK que es una proteína de origen viral y esta proteína es destruida por un fármaco antiviral que es el ganciclovir por lo tanto todas las nuevas neuronas producidas mueren entonces lo que hicimos fue repetir el experimento pero con el animal transgénico y sus compañeros de camada silvestres y que ocurrió para empezar si efectivamente logramos suprimir la neurogénesis con el transgénico y también volvimos a tener el mismo efecto únicamente los animales silvestres mostraron el olvido y los animales transgénicos que corrieron no lo mostraron lo que quiere decir que fue un efecto asociado a las nuevas neuronas en esta prueba conductual las nuevas neuronas fueron responsables del olvido no fue correr no fue la pérdida de estrés fueron las nuevas neuronas por supuesto que esta prueba conductual es una prueba que no tiene tanto que ver con lo que ocurre en la naturaleza es una prueba que no nos dice tanto sobre cómo pueden responder los organismos a a los retos cotidianos entonces lo que siguió para para mí como biólogo fue fue probar en un laberinto espacial y además el laberinto espacial es una prueba mucho más dependiente del hipocampo que la prueba del condicionamiento al contexto entonces para los que no conozcan esta prueba del laberinto espacial este es un laberinto espacial que se llama laberinto de Morris que es una tina llena de agua donde los ratones son entrenados a encontrar una plataforma sumergida entonces más o menos ocurre así los ratones van nadando hasta que encuentran su plataforma y después se retira la plataforma después de que los ratones ya lo dominan y los ratones normales se supone que tienen que nadar en la zona de la plataforma y cruzar varias veces en la zona donde estaba la plataforma originalmente y los ratones que tuvieron el ejercicio aeróbico pues en realidad pues estuvieron muy perdidos aquí lo vemos con los mapas de calor vemos como los ratones corredores realmente fueron los que menos lograron encontrar la zona de la plataforma pero aquí viene realmente lo más importante realmente los que perdieron la realmente ustedes me dirán pero por qué olvidar algo después de un cierto tiempo puede ser interesante puede ser interesante porque si después de un mes de correr les cambiamos la plataforma de lugar fueron los ratones corredores los que pudieron encontrar la nueva locación los otros volvieron a insistir en el lugar original es decir olvidarse del lugar original fue necesario para aprender el nuevo lugar y eso es lo que sí veo que es importante en la naturaleza es lo que sí veo que los ratones y que prácticamente todos los animales pueden realmente necesitar un tiempo tras otro y un momento tras otro poder desechar una idea sobre todo ideas conflictivas y adecuarse a una nueva instancia y tener en cuenta una nueva instancia y adaptarse al cambio a los cambios constantes y a las ideas cambiantes y ahí sí veo una razón adaptativa para eso y esa en mi opinión puede ser la razón adaptativa de la generación de nuevas neuronas en las etapas adultas entonces como yo lo veo simplemente es que olvidar es dejar ir pero también reaprender en un mundo cambiante en un mundo que tiene estaciones en un mundo que los mamíferos necesitan colonizar en latitudes diferentes latitudes con estaciones latitudes donde los lugares con agua con alimentos cambian mes con mes estación con estación a gran diferencia de los lugares tropicales que tienen ser mucho más constantes y mucho más predecibles y bueno como conclusión esta parte puedo decir que como yo lo veo como gran aficionado a como gran aficionado a la música puedo decir que en mi opinión así como la música se compone de notas y silencios la memoria se compone de recuerdos y olvidos para que tenga una afinación correcta y para que tenga un significado correcto lo que ustedes están viendo ahí es una bueno son cuatro compases famosísimos pensé que aquí iba a haber un piano pero no no hay un piano ¿lo reconocen? no ¿alguien lo reconoce? es tatatatán 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 es el tema de la quinta sinfonía de Beethoven pero si el señor Karajan lo interpretara sin los dos silencios que hay como sonaría tatatatá 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 y ya no suena nada y bueno el cuadro que tenemos ahí es la la mujer con el parasol de Claude Monet que está que está en la National Gallery de Washington es es mi cuadro favorito uno de mis cuadros favoritos es muy interesante porque porque no parece ser un un cuadro modelado parece ser un recuerdo pintado a posteriori de un episodio de un paseo en el campo con su con su esposa y con su hijo lo que es muy interesante es que es que además de la modelo y el hijo y el pasto Monet pintó algunas nubes pero si se fijan bien algunas nubes en realidad no están pintadas algunas nubes en realidad simplemente son los lienzos vacíos pero ese lienzo vacío en realidad es lo que le da también mucha estructura y mucha forma y a veces en realidad pues esa es una metáfora de que también la estructura de la memoria y la reconstrucción del tiempo personal también son los espacios huecos y los tiempos huecos y eso es lo que le da consistencia y lo que delinea las cosas bueno entonces podemos pasar a otra cosa si quieren aquí seguimos con el hipocampo este es un hipocampo de una rata posnatal de 15 días aquí vemos el giro dentado y todo este depósito negro en realidad son las nuevas neuronas aquí están las nuevas neuronas sus somas y sus dendritas y todo esto son los axones estas ratas de 15 días se podrían considerar ratas infantiles ratas equivalentes a pues un niño humano de menos de 5 años ratas que apenas van a entrar en en el destete que usualmente en los laboratorios se lleva a cabo alrededor de los 22 días entonces aquí viene una de las cuestiones más pues más misteriosas de de la psicología y que curiosamente con este grupo de experimentos que les mostré previamente es que nosotros empezamos a generar una idea interesante que causó mucha polémica pero siempre es bueno causar polémica sobre todo cuando son ideas interesantes entonces veamos ah no perdón déjenme aclarar esto de una vez por todas ¿hay alguien que no tenga amnesia? ¿yo estoy segura? no sé ok ¿hay alguien aquí que no tenga amnesia? es pregunta seria ¿perdón? ¿o quién sí tenga amnesia? ¿todos se acuerdan de lo que estaban haciendo cuando tenían cinco años? cuatro tres dos un año bueno cuando publicamos uno de nuestros artículos recibimos unos mensajes de odio muy interesantes porque bueno ahorita lo bonito del internet y del facebook es que uno recibe mensajes de odio muy bonitos recibe unos mensajes de odio muy bonitos porque nos decían este artículo es una estupidez yo me acuerdo cuando estaba en el vientre de mi madre sí yo me acuerdo del día de mi parto sí bueno en realidad dicen que los hechos de la vida son pagar impuestos aunque no en México y que nos vamos a morir el otro hecho es que todos tuvimos amnesia infantil curiosamente esto lo pasamos muy por alto y de los primeros que no lo pasó por alto fue Freud y de hecho a él le pareció muy interesante que todos lo pasamos por alto la amnesia infantil la memoria falla los primeros años de vida es cierto el fallo de la memoria de los primeros años de vida es un hecho innegable y siempre para mí es muy interesante preguntarle a la gente cuál es su primer recuerdo la mayoría de la gente pues no lo sé su primer recuerdo podrá ser a los dos tres años cuatro hasta cinco años las investigaciones han observado más o menos la mayoría de la gente tiene su primer recuerdo pues como a los cinco años yo tengo mi primer recuerdo como a los tres creo luego con la fotografía o luego ya con el video la gente comienza tener recuerdos pero que en realidad no más que recuerdos son memorias implantadas te enseñan tantas veces un video de tu cumpleaños y tantas veces fotografías de tu cumpleaños que ya piensas que de verdad lo recuerdas pero no ¿está comprobado que si ese recuerdo permite un emoción muy fuerte a muchos años a previs ese recuerdo permanece con la puerta claro la emoción es el combustible de los recuerdos mucha gente me cuenta que sus primeros recuerdos son una vez que se está abogando en una alberca o un regaño mi primer recuerdo es un regaño y el último también lo será pero bueno si probablemente mucha gente sus primeros recuerdos sean regaños o accidentes y fíjate que bueno se conocen las bases moleculares de eso si nosotros antes de entrenar a un ratón en un laberinto o en un condicionamiento le damos una inyección de adrenalina la memoria generada es del doble de fuerte por ejemplo entonces es muy bien conocida la base molecular de ese fenómeno este bueno entonces entonces este fenómeno es bien conocido la interpretación que daba Freud era pues una interpretación muy freudiana como podíamos esperar él consideraba que estas memorias tempranas eran activamente reprimidas dadas su fuerte carga emocional y sexual un poco lo contrario a lo que nos estás diciendo y muchos psicólogos han continuado un poco con esta línea el Mark Howe nos dice que no podemos recordar nada antes de desarrollar un sentido del ser de que nos de estar conscientes de quienes somos no podemos recordar un bebé no es consciente de quien es por lo tanto no puede recordar nada Harlenhaine dice que el lenguaje es necesario para generar recuerdos autobiográficos por lo tanto si no sabemos hablar y no le podemos poner una narración prácticamente escrita al recuerdo pues no podemos recordar y aquí viene el problema una rata pues no creo que le importe la represión de la carga sexual ni haya problema con el sentido del ser ni haya problema con el lenguaje pero las ratas también tienen amnesia infantil esto se sabe desde los experimentos de este grupo de Byron Campbell y su esposa donde se dieron cuenta de que la misma tendencia que vemos en humanos aparece en las ratas y lo que ellos observaron fue que en diferentes animales hay diferentes niveles de amnesia infantil y que los animales según su estrategia de desarrollo tienen o no amnesia infantil y que los animales que los podemos dividir según su estrategia de desarrollo usualmente en altriciales y precociales los podemos asociar a los animales altriciales con los que tienen amnesia infantil y a los precociales con los que no tienen amnesia infantil y no es en realidad difícil de saber aquí quienes pueden tener amnesia infantil y quienes no ustedes podrían adivinar no bueno los animales altriciales son aquellos que al nacer no han completado completamente no han completado del todo su desarrollo son aquellos que nacen muy indefensos que son completamente dependientes de su madre y en algunos casos de su padre aquellos que prácticamente no pueden caminar muchos de ellos no pueden ver todavía ustedes han visto camadas de roedores como ratas ratones pues nacen rosas sin pelo no pueden regular temperatura los bebés humanos aunque si pueden ver pues son dependientes de su cuna son dependientes de su madre no pueden alimentarse por sí mismos en cambio la mayoría de los herbívoros como caballos burros vacas al nacer a los pocos minutos ya pueden caminar lo cual es muy importante ya que tienen que seguir a su manada huir de depredadores etcétera entonces este bueno entonces esas son como las esas son como las dos estrategias de desarrollo más más estrictas más claras por supuesto podemos encontrar como en todo algunos términos medios y lo que Campbell y su grupo pronosticaron es que los animales más precociales iban a tener menos amnesia infantil o no la iban a tener y los animales más altriciales son los que iban a tener amnesia infantil entonces bueno podemos pensar que una jirafa como como buen carnívoro no buen herbívoro de la pradera iba a ser un animal muy precocial y no iba a tener amnesia infantil las ballenas pues aunque nadie lo ha probado bueno delfina en este caso a pesar de ser carnívoros el hecho de que tienen que valerse por sí mismos ya que tienen que nadar y respirar inmediatamente solos pues necesariamente tienen que ser muy precociales los perros pues ustedes los conocen ni siquiera pueden abrir los ojos ni siquiera pueden caminar durante al menos 15 días necesariamente tienen que ser altriciales lo mismo las ratas y los humanos y aquí tenemos el caso pues de un grupo de roedores muy particulares los del los del los los cabia los este los cobayos los capibaras los degus que también son muy precociales tienen embarazos muy largos para roedores no sé si ustedes sepan pero un hamster un ratón una rata tienen embarazos de menos de un mes ellos tienen embarazos de hasta tres meses y efectivamente el grupo de Campbell bueno no voy a detener esto provoque ellos no tienen amnesia infantil bueno a lo que vamos es que primero que nada si hay una fuertísima diferencia entre los niveles de neurogénesis entre ratones infantiles y ratones adultos la diferencia es hasta diez veces entre siete y diez veces y se sabe que también en humanos tenemos una diferencia similar y cuando bueno vemos este también no solamente el número de células también este en los axones en las conexiones sinápticas tenemos muchísimas más generación generación de sinapsis botones muchísima más remodelación de circuitos en los ratones infantiles lo vemos por todas partes vemos que los circuitos se siguen regenerando se siguen rehaciendo se siguen generando nuevas sinapsis y lo que vemos ya en los experimentos es que si nosotros detenemos la neurogénesis en los ratones infantiles vamos a rescatar la memoria vamos a detener la amnesia infantil suprimimos neurogénesis y rescatamos la amnesia infantil es decir rescatamos la memoria bloqueamos la amnesia infantil en teoría si nosotros a un niño humano le bloqueáramos la neurogénesis a los 3 o 4 años podríamos hacer que sus memorias fueran las de un niño de 8 o 10 años no lo vamos a hacer por supuesto pero en teoría es lo que tendría que ocurrir si pudiéramos repetir los mismos experimentos que se realizaron en ratones lo mismo ocurrió haciendo repitiendo los experimentos con transgénicos por lo tanto pues no podemos asegurar que lo que decía Freud era necesariamente cierto y volviendo a los animales precociales estos animales precociales pues no tienen amnesia infantil y su diferencia en neurogénesis respecto a los adultos no es tan grande es de 2 a 1 no es de 10 a 1 lo que se hizo con estos animales fue ya que no mostraban amnesia infantil fue duplicar su neurogénesis en los infantes en vez de tratar de bloquear la amnesia infantil lo que se hizo fue tratar de generar una amnesia infantil y efectivamente eso fue lo que se consiguió entonces al final en nuestro modelo de funcionamiento estos animales precociales con baja neurogénesis los logramos subir subiéndoles la neurogénesis logramos generarles una amnesia infantil artificial bueno entonces la pregunta que seguimos teniendo y que espero continuemos trabajando por mucho más tiempo y sigamos respondiendo con muchas más preguntas y muchos más métodos y modelos es tienen una función adaptativa la neurogénesis posnatal y el olvido y con el olvido va anclado la posibilidad de el reaprendizaje continuo tiene una función adaptativa que haya realmente hecho que la neurogénesis posnatal y adulta se haya conservado durante toda la historia evolutiva de los mamíferos creo que esa es la pregunta sobre la cual debe basarse todo el estudio de este campo y no solamente la pregunta sobre qué están haciendo directamente estas nuevas células que se están generando debemos realmente preguntarnos eso y no solamente verlo desde un punto de vista de la psicología humana o de las implicaciones en los o las implicaciones clínicas o las implicaciones psicológicas realmente para poder responder las preguntas completas entonces bueno no sé si haya más preguntas o cuestionamientos o debates sí o sea por ejemplo hay una mayor neurogenesis en un animal como un zorro europeo que es un animal wiku que es fácil su adaptación en muchos ecosistemas que por ejemplo un zorro de un desierto que es un animal muy una especificidad muy grande asumida ya ¿cuál dijiste primero? el zorro europeo el zorro europeo o sea que lo ponen ejemplo bueno un problema que tenemos es que es difícil estudiar la neurogenesis en muchos animales y sobre todo estudiarla con métodos uniformes porque pues animales silvestres pues es difícil tenerlos como ambioterios etcétera un caso que sí te puedo decir sí se ha estudiado el zorro europeo el vulpes vulpes y sí se conoce que tiene una buena cantidad de neurogenesis el zorro del desierto no se ha estudiado entonces no te sé decir la comparación por ejemplo dos ratones muy parecidos el mus musculus doméstico y el y el apodemos silvaticus que son dos ratones de mismo peso y del mismo tamaño el apodemos silvaticus es conocido por ser muy inteligente porque tiene mapas espaciales enormes tiene incluso no solamente utiliza pistas espaciales para guiarse sino que él mismo las genera y él tiene el doble de neurogenesis que el mus musculus es un ejemplo muy muy interesante y los dos tienen más neurogenesis que los campañoles que son conocidos por tener menos discriminación espacial ese caso se conoce bien pero por ejemplo se piensa que la neurogenesis es escasa si no es que nula en los cetáceos y algunos cetáceos son muy muy ubicos como como las orcas pero también es que es muy difícil estudiar el sistema nervioso de los cetáceos entonces es difícil sacar conclusiones definitivas al respecto se sabe por ejemplo que los lobos tienen más que los perros a pesar de ser la misma especie sin embargo el cerebro de los perros es muy atrofiado respecto a los lobos pues esos son algunos casos y actualmente hay un debate hay grupos que están pensando que los humanos tienen muy poca neurogenesis hay otros que dicen que no ¿no? 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 con tantas diferencias que nosotros, se les trató de inducir la neurofinesis, pero ¿Hubo algún resultado? Ah, sí, no lo mencioné, no mostré los gráficos en honor a la brevedad, tanto en el octodón de Ego como en el cobayo, a los infantiles se les indujo neurogénesis y se les generó amnesia infantil. Ajá, pero ¿qué consecuencias tuvo como en la vida adulta o adulta? Eso ya no se midió, pero es muy interesante la pregunta. ¿Qué consecuencias pudo haber tenido eso en la vida adulta? Sí, porque bueno, así como nos lo planteaste, yo vería como una relación de amnesia infantil, es como tal vez la necesidad de olvidar esa dependencia hacia los parritales, y adaptarse a una vida infantil, para que el olvido sea olvidado por olvidar la dependencia, que tiene el vida adulta, pero ¿lo pasó? Sí, de hecho los cobayos son muy independientes, desde los pocos días de nacidos ya pueden separarse de sus madres, y alimentarse por sí mismos y vivir con individuos adultos. Y sí, esta es una pregunta muy interesante, y mucho también se ha planteado de que la neurogénesis puede tener que ver con problemas de depresión, de ansiedad, y de hecho eso se ha estudiado mucho. También hay líneas de investigación abiertas aquí en la universidad, incluso aquí mismo en la facultad, y creo que eso es algo que se debe de seguir atendiendo, porque sí, la memoria y la depresión, pues pueden tener mucha relación, y también la falta de flexibilidad cognitiva puede tener que ver con problemas de depresión. ¿Qué conclusiones se hagan de que la pareja de las normas que se normalmente son dopaminérgicas y jabónicas? Dopaminérgicas es en el bulbo olfatorio, en el giro dentado es glutamatérgicas, únicamente glutamatérgicas, es decir, son fuertemente excitatorias. ¿Y tenéis algún tipo de conclusión que es lo de las dopaminérgicas en el bulbo olfatorio? Sí. El hecho de que sean glutamatérgicas en el bulbo olfatorio, la conclusión, no, glutamatérgicas en el giro dentado, la conclusión es que van a estar formando acciones muy largos, que forman parte de lo que se llama la vía musgosa, y van a estar generando fuertes estímulos excitatorios posinápticos sobre las neuronas piramidales de CA3. CA3 es un área del hipocampo muy interesante, porque sobre ahí están convergiendo muchas vías de información, de memoria y de emociones de muchas áreas. Al estar influenciando sobre CA3, está influenciando mucho la memoria espacial y emocional. El hecho de que tengan una fuerte influencia está modificando mucho los circuitos espaciales y emocionales y contextuales. Y también están estimulando mucho neuronas inhibitorias, por lo cual también están modulando los circuitos por ese lado, por la parte de autocontrol. O sea, sí, sí es importante que sean excitatorias. Y en el caso del vulvo olfatorio, donde son dopaminérgicas, aunque sean dopaminérgicas, se piensa que son células predominantemente inhibitorias. Y se piensa que ahí están, llevan teniendo un papel sobre todo de lo que se llama tuning, o sea, como afinación, autocontrol de los circuitos olfativos en el vulvo olfatorio. ¿Perdón? Sí, exitotoxicidad. También es posible que esté relacionado porque son glutamatérgicas, no lo han dicho. O sea, son productores, no lo han dicho. Quizás está relacionado también con el hecho de una neurodegeneración en el vulcan, por ejemplo. Por ejemplo, en casos patológicos, sí se ha visto que pueden estar asociadas a cierto daño. Por ejemplo, cuando hay epilepsia, sí se suelen generar muchas nuevas neuronas en situaciones aberrantes y sí se ha visto cierta mortalidad asociada. Pero es difícil asociar directamente una cosa con la otra. Esa es la cuestión. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, en el mal de Alzheimer o en otro tipo de demencias, el giro dentado es la zona del hipocampo que menos mortalidad tiene. Por alguna razón, es donde más sobreviven las neuronas. Y no solamente porque se añadan nuevas neuronas. Las viejas también sobreviven. No se sabe muy bien por qué, pero no parece que sea una zona proclive a la mortalidad. ¿Alguien por aquí? Bueno, ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, ok, pues eso sería todo. Les agradezco muchísimo a los organizadores de la zona del cerebro, a la doctora Pilar, al Laboratorio de Biología Animal Experimental, a la Facultad de Ciencias, a todos los que vinieron. Y pues, pues ya. Creo que la memoria y el olvido son parte de lo que somos y por lo tanto, creo que la neurogénesis nos hace más humanos. Y gracias. Gracias. Agradezco al doctor Martínez a lavar su presentación. También les agradezco por su presencia y los invito a que continúen las actividades de la zona del cerebro. El próximo viernes y sábado estaremos la Facultad de Ciencias que estamos representando representados en el universo y estaremos trabajando a partir de la sección hasta la sección de la tarde con muchísimas actividades. No solamente estamos nosotros, está el Inversum, está el Instituto de Fisiología Celular, está el de la Facultad de Psicología. También los invito a que participen en estas actividades para que arreglamos un poquito más de lo que es la mayoría de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso. Gracias. A mi grupo lo voy a hacer. ¿Qué pasó? Y a mi grupo lo voy a hacer. La memoria. Estoy muy pequeña. Me salió una pregunta de estas nuevas neuronas que están generando, o sea, ¿se les ha visto una actividad diferente con las neuronas? ¿Ya guardó su computadora? Ya está. ¿Perdón? ¿Ya guardó su computadora? Sí, ¿por qué? Le quería pedir su presentación a la la gaceta que complementa el trabajo de registro de cine de tu vida. si no tienes copyright de las imágenes. ¿Copyright de las imágenes? ¿O algún trabajo de investigación en marcha que luego se reserva? No, nada de eso es un trabajo de investigación en marcha. Los trabajos ya están publicados y los cuadros y todo eso son de Wikipedia y eso. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Por qué este proceso en el que aumentan la neurogénesis es que causa el oído? ¿Se presenta una actividad diferente a las neuronas que las preceden o se activan nuevos factores de transversión? No sé, ¿cómo es que sucede este oído solo con un mayor aumento de las células neuronales? Ahorita te digo, este, sí, bueno, ahorita no me quise clavar en eso para no, para no generar confusión y sobre todo porque, pues, siguen hipótesis porque es algo muy complicado de demostrar. Espero poder demostrarlo en algún momento pero te voy a decir la hipótesis más este y si tenemos alguna información correlativa la verdad es que ay, ¿qué pasó aquí? lo que creemos que está ocurriendo es que al conectarse los nuevos axones y las nuevas terminales sinápticas muchas gracias. ¿Te le puedo fotografiar mi sonido de Estica, ¿todo bien? Para tener un escenario de este sistema. Sí. Lo que pensamos es que las nuevas terminales sinápticas cuando comienzan a formar contactos con sus células blanco, con sus neuronas blanco, están desplazando las sinapsis preexistentes y esas sinapsis preexistentes estaban codificando las viejas memorias. ¿Me explico? Y al formar los nuevos contactos se están desplazando los viejos contactos que están borrando las memorias y al establecer los nuevos contactos no solo están borrando las viejas memorias sino que están formando sinapsis digamos, vírgenes y en esas sinapsis vírgenes es muy fácil codificar memorias muy pristinas, muy este... muy fácilmente y muy claras. Y es esa la razón por la que cuando se enseña una nueva memoria que puede conflictuar con las viejas son los ratones que tienen más neurogénesis aquellos que entienden perfectamente los nuevos códigos porque ya no están conflictando con los viejos y tienen nueva sinapsis que los pueden codificar fácilmente. Muchas gracias. Entonces, por ejemplo... Gracias. No sé si se ha visto este proceso de neurogénesis en el que se tiene esta hipótesis de que las nuevas sinapsis desplazan la actividad de los viejos o sea, no hay como un... O sea, nos mencionó eso de la asunción y es como la fuente de la memoria, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Pero qué cosa? Que dijo que las emociones eran como la gasolina de los recuerdos, ¿no? Ajá. Entonces, en el momento que se desplazan estas sinapsis no hay manera de que... o sea, sí pueden volver a conectarse o no sé, o sea, como volver a recordar algo que ya fue desplazado por esa... Es que ahí está el truco. Porque supone que vivían más... O sea, eran los que más científicos. Es que ahí está el truco. Lo que ya no hablé, pero es algo que... que vamos a trabajar, que vamos a estudiar aquí en el laboratorio, claro, una vez que ya tenga... el contrato. La... Las memorias se generan en el hipocampo, pero están ahí por un tiempo limitado. Las memorias migran a la corteza. El hipocampo es un tipo de corteza, pero bueno, no importa. Las memorias migran a la corteza frontal. Y ahí se quedan de manera permanente. O sea, eso significa que... O sea, migran y... No, no se pierden. O sea, solo... Salman. Pero no se puede... Entonces, el punto es que todas las... todas las memorias que no son significativas son las que seguramente van a terminar borrándose en el hipocampo por la neurogénesis y las memorias que son significativas van a terminar migrando y estabilizándose en la corteza y almacenándose de manera permanente. Se dice que de una forma muy generalizada y poco detallada, pero son las que se van a quedar ahí para siempre. ¿Y en esta zona en donde se desplaza la corteza frontal se ha observado la neurogénesis? No. O sea, literal, ya son permanentes, permanentes. No puede eso. Solo se pueden borrar por... por más... ¿Eh? No, no se pueden borrar ahí. O sea, se pueden borrar por... por... maneras externas únicamente. Gracias. 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 ¿Sabes si apaguaremos el cañón? No, hay que avisarle y a ver lo que dice. Ok. ¿De la casa? Sí. Y... ¿Y mi micrófono? Este... Ese es de ellos. Ajá. Si quieres, quítate el link. Déjalo. Es que es solo, ¿verdad? Ajá, es el de... video. Ajá. todo, el blogger, ¿no? Sí. Y pues ya... lo... ¿Tú has tenido? De vuelta los dos días, de la inicia que ve, eso no fue. Bueno, del universo. Y las otras van a ser adentro del universo. Sí. o sea, yo... ¿Qué? ¿Qué? Sí, ¿A qué? ¿A qué le indica? Sí. ¿Más o lo voy a ir? ¿A qué? ¿A qué le indica? Sí. Bueno, ¿Permisas? Sí. Y ya si se necesita ayuda de tú, pues, ¿qué pasa de aquí? Ya más que... ¿Qué? ¿Está? 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 Gracias. 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 Gracias.